Actualmente existe 3 maneras de llegar a Machu Picchu, el camino Inca, el viaje en tren por Ollanta y Tambo y el acceso por hidroeléctrica. Cada una de ellas ofrece una experiencia totalmente diferente y varían el recorrido y precios. Sin embargo, el santuario histórico de Machu Picchu recibió a más de 1,4 millones de turistas en el 2017. Se estima que el número de visitantes seguirá creciendo 7% en los próximos años. En tanto, persisten los problemas de largas colas y demoras en el servicio de buses hacia la Ciudadela Inca, debido a su falta de capacidad para tener la mayor demanda. Frente a esta situación, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu viene impulsando desde hace unos meses la implementación de un sistema de telecabinas en la zona, similar al que opera con éxito en la fortaleza de Coelap, región Amazonas. Pero, ¿cómo es que llegamos a este punto? Según la historia oficial, en 1907, el diputado cusqueño Benjamín de la Torre presentó un proyecto de Ley de Congreso de la República para que se disponga la construcción de un ferrocarril de vía angosta que une a la ciudad de Cusco con la hacienda de Santa Ana, actual distrito de Santa Ana en que se encuentra la ciudad de Quillabamba, en la provincia de la Convención, cruzando las provincias de Calca y Urubamba. Dicho proyecto dio lugar a la promulgación de la Ley Nº 700 el 10 de diciembre de 1907, por parte del presidente José Pardo Ibarreda. En virtud de lo dispuesto por esta ley, los trabajos de construcción del ferrocarril se iniciaron en 1914 y, mediante la Ley Nº 3073, promulgada por el presidente José Pardo Ibarreda, en su segundo gobierno, consignaron en el presupuesto de ese año la cantidad de 10.000 libras peruanas para la adquisición de material rodante para este ferrocarril. En 1920 el tren llegó a la localidad de Huarocondo, en 1923 a Pachar y en 1929 a Machu Picchu. Tras varios años, en 1951 llegó a Chauyay y finalmente en 1978 llegó a Quillabamba, 71 años después de que se dispuso su construcción. Este ferrocarril funcionó tanto bajo la administración de la Peruvian Corporation. En 1972, durante el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, se creó la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú, ENAFER, quien tomó a su cargo la administración de esta ruta. Durante esos años, la línea Ferra se convirtió en el principal y prácticamente único medio de transporte público entre Cusco, capital del departamento y Quillabamba. La Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú, o conocida como ENAFER, fue una empresa pública que asegura a la administración el uso comercial de la red ferroviaria de Perú, creado por Decreto Supremo el 19 de septiembre de 1972 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Se formó por la nacionalización de varias compañías de propiedad extranjera que habían atendido principalmente dos redes separadas, el ferrocarril central que sirve a la ciudad de Lima y el ferrocarril del sur que ofrece una segunda conexión al Océano Pacífico. ENAFER formó parte de otras empresas públicas que proliferaron entre los años 70 y 80. Hacia finales de esta década, las pérdidas económicas de las empresas públicas no financieras superaban el 10% del PBI. El forado era financiado con los escasos impuestos públicos que se recaudaban, y la calidad de los servicios brindados al público era marcadamente deficiente. Es decir, ENAFER fracasó bajo la gestión del estado. En 1998, un huaico arrasó gran parte de la plataforma de la vía ferrea entre la hidroeléctrica de Machu Picchu y la localidad de Chauyay. Cortó la interconexión entre Cusco y Quillabamba. Desde entonces, el recorrido se limitó solo entre Cusco y Machu Picchu, dejando sin efecto el servicio a Quillabamba. El 19 de julio de 1999, la ruta fue entregada en concesión a la empresa ferrocarril Trasandil, mejor conocido como FETRANZA. Desde entonces, se privilegió únicamente el transporte entre Cusco y Machu Picchu, atendiendo a la demanda turística que visitan las ruinas incas de Machu Picchu, principal destino turístico del Perú. La vigencia de los contratos de concesión de FETRANZA es de 30 años, prorrogable cada 5 años, hasta un plazo máximo de 60 años de concesión. Así, a la fecha, el plazo de vigencia de la concesión de FETRANZA es de 35 años. Es decir, que el presidente Pedro Castillo no podrá hacer nada mientras no se cambie la constitución. Alguien se está preguntando, ¿en qué momento parece la empresa odiada por algunos Perú-Rail? Cuando se concesionó la ruda a la empresa FETRANZA, ésta venía junto con otra empresa, Perú-Rail. Según los registros públicos de Panamá revelados por el portal Ojo Público, Belmont Ltd es dueño de la mitad de FETRANZA, junto a la Offshore Panameña Perú Valcorp, asociada a López Aliado. FETRANZA tiene la concesión de los tramos Cusco-Puno-Arequipa, Cusco y Machu Picchu Pueblo, que en la actualidad se encarga de administrar las líneas férreas, mientras que Perú-Rail pone los trenes en esas rutas para el traslado de pasajeros. Según Ojo Público, Perú-Rail tiene como dueña a Belmont y a Peruvian Trains and Railwise S.A. creada en 2001 por López Aliaga y Lorenzo Sousa de Barbieri. El día de hoy, la empresa Perú-Rail opera en un 50% y 50% con la empresa Belmont Ltd. Belmont Ltd es una cadena hotelera que opera hoteles de lujo, trenes y cruceros alrededor del mundo. Sus servicios en Perú se enfocan en lo más glamuroso posible. Es considerado el primer tren nocturno de lujo de Sudamérica y, pese a ostentar el nombre de Belmont, dista mucho de ser una réplica de sus ferrocarriles más famosos, con el Venice Simplon Orient Express a la cabeza. Un diseño único y una nueva forma de vivir la exclusividad sobre los raíles son los sellos de este convoy que atraviesa la espina dorsal de la cordillera andina. Perú-Rail, hasta el 2009, mantuvo la exclusividad del servicio, es decir, un monopolio. Sin embargo, ese año entraron dos empresas, Andean Railways e Inca Rail. Años más tarde, en el 2013, ambas empresas se fusionaron bajo el nombre de Inca Rail y comenzó a utilizar la marca Machu Picchu Train, que caracterizaba a Andean Railways. Por otro lado, la población local que tiene como único medio de transporte el tren, ella explica noticias como las siguientes. Perú-Rail e Inca Rail continúan sin atender demandas de Machu Picchu. El gobernador pide mesa de diálogo para resolver protestas en Machu Picchu. Quiero comentarles que cientos de pobladores y personas ligadas al sector turismo vienen protestando en el Cusco y, sobre todo, en Machu Picchu, estuvo exigiendo a la empresa Perú-Rail una disminución en el costo del boleto de tren hacia la Ciudadela. Antes, según lo que ellos cuentan, el boleto para turistas nacionales costaba 20 soles, pero ahora este monto se ha elevado sobre los 60 dólares. Estas protestas se debieron por un aumento en las tarifas del pasaje, pero no es la única vez que se realizaron protestas. El tren local es un servicio especial que brinda la empresa Perú-Rail para los ciudadanos de Perú y los pobladores que habitan la región de Machu Picchu. Estas personas tienen el servicio de tren local como único medio de transporte para ir y venir de su localidad. Este servicio también incluye al ciudadano de Perú, sin embargo, da preferencia a los pobladores de la región. Sin embargo, no cubre la alta demanda de los usuarios, razón por la cual siempre vemos protestas. Incluso, el entonces candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, tuvo problemas por ese tema. Por eso estás donde estás, hermano, tú. Estás aquí, estás allá, estás en mí. Estoy reclamando el derecho de la gente, el pueblo, el pueblo, para bajar el tal, la tarifa normal. A raíz de problemas como estos, en los últimos años se viene planteando la idea de construir un teleférico. En febrero de 2019, el entonces ministro de Cultura, Reyes Valencia, descartaba la posibilidad de la construcción de un teleférico para acceder a la Ciudadela Inca de Machu Picchu, alegando que generaba un impacto visual o de otra naturaleza sobre el santuario. Sin embargo, meses después, dijo, lo que dije es que no había teleférico para Machu Picchu que fuera visible. En 1997, se presentó un proyecto de teleférico que era visible desde muchos puntos de la Ciudadela. Esto fue observado por la UNESCO, ya que no quería ningún impacto visible al momento desde las cumbres y desde la Ciudadela misma. Por lo que la alternativa que se tiene que buscar es para que Machu Picchu deje de ser el final de una visita y se integre en un circuito. En esa línea, precisó que habría que buscar por dónde se construiría el teleférico, sin que impacte visiblemente al monumento. Un teleférico no está descartado en cuanto no sea visible, afirmó. Anotó que además del teleférico, hay otras infraestructuras que deberían analizarse, túneles o elevadores pegados a la montaña. Todas las posibilidades están abiertas, pero esto no lo define el ministerio, dado que Machu Picchu tiene una unidad de gestión en la que están el Ministerio de Cultura, del Ambiente, de Turismo y Comercio Exterior, el alcalde de Machu Picchu, de Santa Teresa y el gobernador del Cusco. Unesco no participó, precisó. En febrero de 2021, el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, anunció que en junio iniciará la construcción de una carretera alterna al ferrocarril para llegar al santuario de Machu Picchu. El tramo comprendería una ruta de Santa María-Santa Teresa-Hidroeléctrica-Machu Picchu. Asimismo, tendría una inversión de 649 millones de soles y estaría listo en diciembre del 2023. Sin embargo, Carlos Canales, presidente de Canatur, expresó su desacuerdo por la construcción de la carretera alterna para la ciudadela de Machu Picchu, debido a que primero se debe realizar un estudio de capacidad de carga que establece un tope de 5.900 personas al día antes de pandemia. Antes de la pandemia el aforo era para 5.900 personas y ahora es de 1.165 por día. ¿De qué sirve construir una carretera si sigues con el mismo aforo limitado? Lo que pasará es más congestión, desorden, caos. Las cosas se deben hacer con orden territorial, precisó en el diario Gestión. En ese mismo sentido, el representante de Canatur sugirió la creación de los teleféricos para tener mayor acceso a la ciudadela Inca, similar a los que operan con éxito en la fortaleza de Cuéllap, en Amazonas. El teleférico de Machu Picchu será un sistema de telecabinas para el transporte de pasajeros. Tendrá una longitud de 1.820 metros lineales y capacidad para movilizar hasta 3.500 pasajeros por hora, cubriendo de esta forma la demanda existente a corto, mediano y largo plazo. Contaría con una estación de salida ubicada en las afueras del pueblo de Machu Picchu, un sistema de transporte por cable con torre intermedia de sujeción y una estación de llegada al pie del santuario. Es decir, que ese teleférico no partiría desde la ciudad de Cusco, sino del pueblo más próximo a Machu Picchu, popularmente conocido como Aguas Calientes, ubicado en la provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco. Es la principal vía de acceso al santuario histórico de Machu Picchu. El pequeño detalle es que Machu Picchu está a unos 10 kilómetros, es decir, que es el lugar donde está la última estación del tren. Eso quiere decir que el teleférico no es una solución al tren, es una solución a los buses. Pero para llegar a Machu Picchu, primero tienes que llegar al pueblo de Aguas Calientes. Y para llegar al pueblo existen tres formas. La primera es un viaje en tren desde Ollantaytambo hasta la estación de tren de Aguas Calientes. La segunda es a pie. Una aventura que además de ser mucho más económica, te permitirá conectarte a fondo con la naturaleza y disfrutar al máximo de los grandes pasajes de los Andes. Esta es una de las formas más conocidas de llegar a Machu Picchu andando, pero también la que mayor inversión supone, ya que tienes que realizarlo sí o sí con una agencia de viajes. La tercera por la ruta alternativa hidroeléctrica Machu Picchu-Pueblo. La ruta inicia en la ciudad de Cusco, en donde se aborda un bus hasta el pueblo de Santa María. Cinco horas de viaje. Allí se toma un taxi colectivo hasta el pueblo de Santa Teresa o la estación hidroeléctrica. Dos horas. Finalmente, se toma un tren. También puedes caminar hasta el pueblo de Aguas Calientes. Sin embargo, esta tiene algunas complicaciones. El primero es el tiempo. Y el segundo es la posibilidad de que puedas sufrir algún accidente. Por ejemplo, en 2013, en esta ruta, se reportó la caída de un camión en que fallecieron 51 personas. Probablemente algunos se estarán preguntando, entonces, ¿cuál es la solución definitiva? Para los pobladores y autoridades cusqueñas es que Perú Rail disponga de tres frecuencias exclusivas con seis coches cada una y que Inca Rail disponga de dos frecuencias con cuatro vagones cada una. La solución más obvia sería una carretera. Sin embargo, no he podido conseguir ninguna información acerca de un proyecto de estas dimensiones. No obstante, esta idea tiene algunas observaciones. Principalmente porque la pequeña ciudad de Aguas Calientes no está diseñada ni preparada para albergar grandes cantidades de automóviles. En segundo lugar, dando las empresas de los trenes, así como el Estado, dejarían de percibir ingresos millonarios, puesto que habría más competencia. Pero un teleférico solo sería perjudicial para las actuales empresas que tienen la concesión. Un teleférico que parta desde Ollantaytambo a Aguas Calientes permitiría al Estado seguir percibiendo ingresos. La distancia entre Ollantaytambo y Aguas Calientes es de unos 30 kilómetros. Sin embargo, el teleférico más largo del mundo tiene una trayectoria de unos 15 kilómetros y está en la población de Otrask, en el extremo norte de Suecia. Hoy, el teleférico es una atracción turística. Hace más de 70 años, su función consistía en resolver un problema logístico, el transporte en tren de metales preciosos de la mina de Grittingsberg hacia la localidad de Boliden, situada a 100 kilómetros al este. Pero no es el único. En Bolivia, el sistema teleférico afirma tener 32 kilómetros de recorrido. En el 2019, César Dockweiler, titular de Mi Teleférico, afirmó En ninguna parte del mundo existen 32 kilómetros de teleféricos concentrados que puedan transportar a más de 13.000 personas simultáneamente. Sin embargo, cabe señalar que el teleférico no está en una línea red. Por el contrario, es una red en medio de una ciudad. Pero más allá del atractivo turístico, corresponde señalar que la construcción de 10 líneas de teleférico con una extensión de 32 kilómetros y 35 estaciones costó al Estado boliviano durante la administración de Evo Morales alrededor de 752 millones de dólares. Según estimaciones, cada kilómetro valió como 24,5 millones de dólares. Es decir, un teleférico entre Oyanra y Tambo y Aguascalientes es posible. Sin embargo, claramente este proyecto no sería conveniente para las empresas de Perú Rail e Inca Rail. La pregunta es, ¿qué gobierno o autoridad atreverá a impulsar un proyecto con tales dimensiones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!